Hola chicos, pues hoy vamos a pasar a comparar cubos de Rubik Y bien, uno de los cubos de Rubik, vamos a pasar del más básico al más complejo, los tengo ordenados Vamos a pasar a comparar cubos de Rubik El cubo de Rubik más básico que tengo es este, que es cartón piedra, ¿vale? es del chino Es un cubo de Rubik sencillo, 3x3 ¿Vale? que se mueve cuando le da la gana Y hay que esforzarle básicamente, ¿vale? Es un cubo de Rubik 3x3, con cara azul-verde, naranja-rojo, amarillo-blanco, ¿vale? Blanco-amarillo-azul Azul-azul-verde-rojo-naranja, ¿vale? Estas son las caras que tiene Este cubo de Rubik no se mueve muy bien, que digamos, ¿no? Pues no tiene muy buen movimiento, ¿vale? La suavidad, pues más bien no es suave Vamos a pasar del peor al mejor La suavidad no es muy suave, no es que sea muy suave, que digamos, ¿vale? Es una suavidad lenta O sea, dura, cuesta que se mueva Y si haces así, y se te queda en otro suelo, se te ha reventado en pedazos Pues, pasamos con el siguiente Ya es serio, chicos, pasamos con el siguiente Luego tengo este Que es un cubo de Rubik Finger Spinner Que es que haces así Y puedes hacerlo así Relaja un montón, ¿vale? Este es otro cubo de Rubik que tengo ¿Vale? Puedes agarrarle así, como he dicho Y girarle Y va suave, suave, suave Preciso, preciso, preciso Este es otro que tengo Este es más profesional Este no se rompe Y este puedes hacer así Así ¿Vale? Este se va a engirarle ¿Vale? Este es lo que consiste Esperad, chicos, que le subo un poco la cámara Este es lo que consiste Es en armar aquí las esquinas naranjas Las verdes, rojas, azules, amarillas y blancas Este es más complicado que el anterior Es más complicado Porque si tú haces así Mirad, os lo enseño Si tú haces así Hay una amarilla aquí Blanca Blanca, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ya no me acuerdo Hacemos así Ah, vale Ya Ya, 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 ya Hacemos así Lo giramos Lo llevamos para acá Y lo traemos ¿Vale? Y ya está formado Este le tengo también formado Pasamos con otro cubo de Rubik Pasamos con el profesional Este es un cubo de Rubik profesional ¿Vale? Este, si tú tienes una esquina mal formada Como veis ¿Vale? Haces así Y se forma ¿Veis? Mirad Otra vez No se puede tanto Ahí ¿Veis? Y se forma ¿Habéis oído el clic? Mirad Y se forma ¿Vale? Mirad ¿Vale? Y se forma Si nosotros tenemos unas caras deformadas Hacemos pa Pa Mirad Vamos a armar unas caras Para que lo veáis ¿Vale? Bueno Vamos A dejarlo por aquí Y ahora subimos un vídeo Armando el cubo de Rubik ¿Vale? A ver Vale Vamos a subir un vídeo Ya que lo hemos comparado Mirad Este es profesional Este trato es así Lo desarmas un poquito Y se arma Este vamos a dejarlo desarmado Para enseñaros a armarlo ¿Vale? Ok Perfecto Pues mirad Este lo quiero desarmar Para enseñaros a armarlo Como he dicho Pues este es tan básico Como hacer así ¿Veis? Hacemos así Y lo armamos Los colores Están compuestos En los lados Y no en el centro En el centro negro Y este ya es profesional Chicos Este ya es profesional Si lo comparamos Con Este Que este tiene Los colores De 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 Pegatina Y este Es de fibra de carbono Este ya es profesional Este no Este no es profesional Este si Pues bien Ahora vamos a pasar En el siguiente vídeo A armarlo ¿Vale? Luego ¿Qué más tiene este? El movimiento Que es suave ¿No veis? Es suave El movimiento Mirad Ahora en el siguiente vídeo Os enseño a armarlo ¿Vale? Mirad ¿No veis? Es suave Aparte Mirad Si quiero colocar Una Hago así ¿Veis? Se colocan Muy fácil ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer la cruz Bueno Ahora lo hacemos Chicos Ahora pasamos Con la cruz Vale chicos Pues suscribiros Activar la campanita Dejar un like Y pronto nos vemos Chicos Hasta luego